Música 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 Cuando miro dentro de tus ojos me emociono y suspiro por tu amor Música Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas de dentro de mi corazón Música Se iluminan, se costan donde veo pasar Música 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 Con su amor Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Para alcanzar los amores y no hay que voy a hacer Desde cincuenta ya te quiero en tu corazón Te quiero mucho, mi corazón, mi amor, tu amor Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Para alcanzar los amores y no hay que voy a hacer Desde cincuenta ya te voy a dejar de tu corazón Te quiero mucho, mi corazón, mi amor, tu amor ¡Gózalo! 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 ¡Gracias!